Y recuerden, su venida es tan repentina que la iglesia se irá en un abrir y cerrar de ojo. Y si nosotros estamos viendo pecado a cada mano, y el juicio pendiente, y las naves de guerra del juicio de Dios que vienen, ¿cómo escaparemos de esto? Están apareciendo señales. Jesús viene, y se están obrando grandes señales. Todo aviso está apuntando hacia su pronta aparición, y eso sucederá en un momento. ¿Cómo estamos parados nosotros en esta mañana, mientras nos consideramos? Si se nos hablara en esta mañana, y el Señor Jesús descendiera de los cielos en esta mañana, con voz de mando y trompeta de Dios, ¿nos encontraría listos como cuerpo de iglesia? ¿Nos encontraría listos como individuos para unirnos con aquellos que resucitan de los muertos, que han probado estar preparados? No importa que nosotros estemos preparados, no importa que nosotros estemos preparados o no. El Señor Jesús vendrá de todas maneras en el tiempo designado. Nosotros debemos estar preparados, y debemos hacerlo ahora. No es tiempo para esperar. Debemos redimir el tiempo y estar preparados. Nace un tiempo, una historia antes de terminar, que me impactó cuando la oí hace muchos, muchos años. El cristal. El secreto de la veneza. El secreto de la veneza. El secreto de la iglesia. Mira, hay dos en la vena. Me voy a tomar y me dejaré. Me va a tomar dos en la cama. Tengo uno y me dejaré. Esta venida secreta del Señor, esta partida repentina y secreta de la iglesia, observen, habrá dos en el campo. Tomaré uno y dejaré el otro. Habrá dos en la cama. Tomaré uno y dejaré el otro, mostrando que la venida del Señor no será en una cierta esquina, sino que será universal. Uno estará en el campo trabajando de día, el otro en la cama, durmiendo al otro lado del mundo. Será un rapto universal y vendrá con la voz de mando, con la voz de arcángel, y sonará la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán, y ella será arrebatada secretamente. Oh, eso me encanta. El gran novio viene, y la novia se ha preparado, esperando ese momento secreto que ni ella misma sabe, pero ella está lista y vestida y esperando eso. We see signposts in the world that she's ready for judgment. We see signs and wonders in the church. Great things taking place. What kind of people should we be? Ready at the moment. Or we don't know when he's coming. Be also ready for you know not one minute or hour your Lord has come. Be ready. For you can't get ready then. For he said you could not. Vosotros pues también estad preparados, porque al minuto o la hora que no penséis, el Señor viene. Estén listos, pues en ese momento no podrán prepararse, porque él dijo que no podrían. How many of you all perhaps have read of the virgins? Some were wise and some were foolish. Virgin means purity. They were all good people. Every one of them, virgin, sanctified vessels of God. But those who had oil in their names went in, and the others was left out. They were all virgins. Every one people that you couldn't put your finger on for anything wrong. They everyone believed in the coming of the Lord. They were ready to go meet him, but some of them let their oil go out. Todas ellas eran vírgenes, cada una. Personas que uno no pudiera señalar de alguna cosa errada. Ellas cada una creían en la venida del Señor. Ellas estaban listas para ir a encontrarlo a él. Pero algunas dejaron acabar su aceite. No, permita usted que ese sea su caso. Mantenga aceite en su lámpara. Aceite es el Espíritu, el Espíritu Santo. Nunca permita que usted se vacíe de él. Cuando usted sienta que su amor está muriendo, su sinceridad con Cristo y por la causa, vaya rápidamente a él quien tiene la fuente de aceite y compre usted una llenura del Espíritu Santo. Our nation gone. Morally corrupted and ruined. Our politics corrupted and gone. Our leaders. Oh God, what could we do about you? Put a good man in and he comes out a crook. There's only one we can bring now. That's the Lord Jesus. Let's make ready for his coming. Nuestra nación está perdida, corrupta moralmente y arruinada. Nuestra política está corrupta y podrida. Nuestros líderes. Oh Dios, ¿qué pudiéramos hacer al respecto? Uno puede elegir un buen hombre allí y sale un ladrón. Ahora, solo hay uno que podemos traer. Ese es el Señor Jesús. Hagamos los preparativos para su venida. Yo quiero contarles una corta historia que oí hace unos años para terminar en esto del repentino rapto rápido de la iglesia. Ahora usted dice, van a suceder ciertas cosas. Entonces, me prepararé. ¡Prepárese ahora! Acabo de narrarles lo de Pearl Harbor y de muchos lugares donde rehusaron oír la advertencia. Ellos rehusaron oírla. No quedó más que juicio divino sobre la gente. Ahora, todos los que no entren en Cristo estarán bajo la ira de Dios y juicio divino. Por favor, no permitan que eso les suceda. No importa en qué se convierta el tabernáculo Branham. No deje que sea usted. Usted sea un siervo de Cristo. No importa lo que haga el mundo eclesiástico, usted sea un siervo de Cristo. Eso no depende del tabernáculo Branham, ni tampoco depende de ninguna otra iglesia. Eso depende de usted como individuo. Estar preparado en la venida del Señor. Usted tiene que estar listo. Yo tengo que estar listo. Yo barreré mis propios escalones. Depende de usted barrer sus escalones. No se meta en los míos. Yo no me meto en los suyos. Usted tiene que preparar su vestido. Eso era un gran ranchero. Y él vivía un gran gran rancho. Llego en el parte norte de Colorado, cerca de la sección de la montaña. Había un gran ranchero. Y era dueño de un gran rancho gigante. Allá en la parte norte de Colorado, cerca de la sección de la montaña. Como todos ustedes saben, durante mi vida he trabajado un poco la ganadería. Montando y demás. Uno de mis llamados de Dios fue sentado, usando un par de espuelas del viejo Texas. Un rifle en la silla de montar y una pistola a la cintura. Cuando escuché esos árboles soplar, sonaba como una voz que decía, Adán, ¿dónde estás? Miré hacia las estrellas. Y ellos escuchaban al viejo Slim, un vaquero anciano allá de Texas, soplando una peineta con un pedazo de papel. Fue mi Jesús que allí murió. Y mis pecados, él perdonó. La hermosa sangre que él vertió. Gloria al Salvador. Me cubrí el rostro con la cobija y quise esconderme, pues Dios estaba mirando a esas colinas. Es en uno de esos ranchos, donde las grandes compañías de empacar compran el ganado. Lo llevan a las montañas y luego los sacan después que nacen los becerros en el otoño del año. Y los marcan y venden el ganado viejo y los novillos y así. Y van a la... acumulan sus grandes manadas de ganado. Y en este cierto rancho, el dueño o el encargado, como le llamamos allá, el jefe, el capataz, él tenía como cinco hijas. Todas eran mujeres hermosas, jóvenes, solteras. Y allá había una damita que era prima de estas muchachas. Y su padre y madre los dos habían muerto. Y ella fue llevada allá para hacer, para vivir con su tío. Y esas muchachas que usaban esa clase de vestidos antiguos adornados, ustedes saben, y ellas tomaron a esta pobre muchachita y la trataron como si fuera un animal. Todo el trabajo duro lo hacía ella. Ella lavaba los platos, ella limpiaba, ella tendía los camarotes, ella tenía que hacerlo todo. Y ellas mantenían sentadas por allí con las uñas pintadas y la manicura, esa cosa en los labios y todas arregladas, ustedes saben, muy remilgadas. Y lo hicieron aún más, especialmente cuando oyeron que de Chicago, la compañía grande de empacar, que era la dueña del negocio, que su hijo, joven y soltero, venía a visitar el rancho. Oh, did they dyke out in good clothes. Oh, and did they dress and make ready for his coming. And each night the conversation would be, they were going to vamp this young man. And marry him, who would then they would own the ranch themselves, for the sun would fall heir to all. So they made themselves ready. Oh, si que se vistieron con la mejor ropa. Oh, y vaya, si que se vistieron y se prepararon para su venida. Cada noche la conversación era que iban a coquetear con este joven y casarse con él. Quien iba, luego ellas iban a ser las dueñas del rancho. Ellas, pues el hijo sería heredero de todo. Así que ellas se prepararon. So you see there is a ready to be, you make yourself ready by joining church or something, that ain't all that's required. You got to have oil in your lamp. Entonces, ¿ven ustedes? Hay que hacer una preparación. Usted mismo se prepara. El unirse a la iglesia o algo no es todo lo que se requiere. Usted necesita tener aceite en su lámpara. ¿Ve? Just your dressing, Sam. We'll build a big church. We'll belong to a better denomination. We'll build a pipe organ to the Lord. We'll make plush seats. That isn't what God requires. Tan solo su vestimenta. Decir edificaremos una iglesia grande. Perteneceremos a una mejor denominación. Vamos, vamos a conseguir un pequeño órgano de tubos para el Señor. Le pondremos cojines a los asientos. Eso no es lo que Dios requiere. Justicia es lo que Dios requiere de su Hijo, Cristo Jesús. Esas son las prendas. Pues la Biblia dice, el vestido resplandeciente con el que ella está adornada es la justicia de los santos. Así que ella, estas muchachas pensaron que se prepararían para la venida de este joven. Desde luego, esa pobre primita, que me recuerda a una despreciada en alguna parte, uno le siente aprecio. Ella era una mujer hermosa. Pero, oh, vaya, ella era una muchachita muy amable. Pero ni siquiera era considerada entre ellas, no como familia. Ahora, así, más o menos, es el cuadro verdadero de la iglesia genuina, hoy, ante las denominaciones, ni siquiera considerados. Son una cantidad de interdenominacionales, una cantidad de rechazados. Entonces, la pobrecita solo continuó trabajando. Y cuando el joven llegó, ellos no lo sabían, pero él había venido buscando una esposa. Estaba hastiado de las muchachas de la ciudad que solo se mantenían todas arregladas. Y, oh, ustedes saben, frecuentaban los bares y andaban en los Cadillacs y las diferentes cosas. Estaban, estaban hastiados de eso. Él pensó, iré al oeste y me buscaré una buena, mucha gente. Y alguien que no se hangará en todos los círculos y los sociedades y cosas, pero simplemente seré una verdadera madre. ¿Qué encontró cuando se llegara allí? Pero la misma cosa que le había condensado en Chicago. Él pensó, iré al oeste y me buscaré una buena muchacha que sea una madre genuina para mis bebés y alguien que no ande por todos los círculos de costura y las sociedades y demás, sino que simplemente sea una verdadera madre. ¿Y qué encontró él cuando llegó allá? Lo mismo que había condenado en Chicago. Me pregunto si el Señor Jesús encontrará una iglesia, solo una denominación, solo de nombre, iglesia, sin aceite, en las lámparas, y no estando preparada para entrar. Oh, ellos tienen vestidos finos. Tienen las iglesias más grandes, esto más grande, y todas estas cosas. Pero Dios no quiere eso. Él lo quiere a usted como individuo. Puede ser que ellos tengan los mejores pastores. Tal vez tengan la mejor mesa de diáconos. Pero Él lo quiere a usted con aceite. Él viene a llevarse ese aceite y a la novia. Y él, este muchacho, al observarlas, se desilusionó. Y esa noche iban a tener alguna cosa como, en esos días, ya hace mucho le decían al Charleston, que es como el rock and roll. Y ellos iban a dar una de esas fiestas grandes. Muchos de ustedes recuerdan ese baile antiguo que hacían del Charleston, cuando yo era muchacho, cuando andaba por allá. Y así, ellos todos tenían los pequeños de blanco y blanco y blanco, que era lo que se llamaban, que era lo que se llamaban. Y entonces, todas tenían puesta su vestimenta negra con blanco, ustedes saben, para hacer el... Oh, era el llamado el Charleston y el Black Bottom. Así les decían. Y ellos tenían esa ropa de dos tonos. Y ellos iban a bailar eso. Y... Pero este muchacho estaba hastiado de todo eso. Él estaba buscando una muchacha genuina. Así que se salió de la fiesta. Él las había estado observando. Había entrado para observarlas. Y así es con otro hijo que yo conozco. Otro hijo vendrá a la iglesia suya. Él, el Hijo de Dios. Él vendrá allí. Él mirará alrededor. Él verá sus vestidos finos. Él sabrá que usted es un buen miembro. Pero él está buscando algo diferente a la costumbre normal de iglesia. Así que, mirando alrededor, después de un rato, se desanimó. Él salió por la puerta. Y, yendo allá atrás, caminando a la luz de la luna, hacia la barraca, escuchó a alguien tarareando. Y él miró alrededor. Y allí iba esta muchachita con una gran olla con el agua de lavar los platos. Bien tarde en la noche, descalza, para arrojar el agua de los platos. Y tan pronto la vio, algo le dijo. ¡Esa es ella! ¡Ella es! Así que se puso en su camino. Y cuando ella, fue cuando ella regresaba por el cerco del corral, pues, él estaba parado allí. Y ella, por poco, se desmaya. He said, how do you do? And he said, what's your name? And she told him her name. And it was the same name of the boss of the ranch. He said, then I can't understand. How that this, is that your father? He said, no. I'm just the cousin, you see. My father and he were brothers. I've got the same name, but I, that's the boss. Él dijo, ¿cómo estás? Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y ella le dijo su nombre. Y era el mismo apellido del jefe del rancho. Dijo, entonces, no puedo entender. ¿Cómo es que esto, ese es tu padre? Dijo, no, solo soy una prima. Ve, mi padre y él eran hermanos. Yo tengo el mismo nombre. Pero yo, pues, ese es el jefe. Puede ser que tengas el nombre de iglesia. Puede ser que tengas el nombre de tabernáculo, Branham, o metodista, o la iglesia donde usted vaya. Eso no es, amigo. ¿Ven? Es algo diferente. Es el carácter suyo. Eso es lo que Dios está mirando. You might be Methodist. You might be Baptist. You might be Presbyterian. It's not that. It's character that God looks at. Usted pudiera ser metodista. Usted pudiera ser bautista. Usted pudiera ser presbiteriano. No es eso. Lo que Dios mira es el carácter. No solo el carácter terrenal, sino el carácter del Espíritu Santo. Pero, estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús en el capítulo 16 de San Marcos. Ella estaba muy sorprendida que él siquiera le hubiera hablado. Y ella bajó su cabecita y corrió hacia la casa. Él estaba allí por una semana o dos. Y él la buscó por el lugar, todas partes. Y él no dijo más, sino que solo continuó observándola. Y la noche antes de partir, saldría la mañana siguiente. Ellos iban a dar otra gran fiesta. Y él estuvo pendiente de ella. No lograba encontrarla. Él sabía que ella tendría que lavar los platos y todo eso. Así que, el trabajo sucio y todo lo que se arrojaba. Y de esa manera es que a veces le toca a la verdadera iglesia de Dios. El trabajo sucio. Todos los nombres escandalosos. Y todas las cosas malas que le son arrojadas. Y ella es una gran ave de colores. Todas las otras aves se le reúnen y acuden a ella. Es correcto. Su nombre está en el libro de la vida del Cordero. Ella abrirá sus grandes alas algún día para tomar vuelo. Ella está lista. Esas manchas significaban la sangre de Cristo rociada sobre ella. ¿Ven? Ustedes lo han leído en su libro, la Biblia. Y este niño leí a la noche que dice que no se ha visto. No uno conoce pero mío. Él me ha vencido a ver a la mujer. Y todo lo que he visto, tú meetas las necesidades. ¿Cómo se siente? Y este muchacho sorprendió a la damita esa noche cuando salía. Dijo, te he observado, solo yo lo sé. Él dijo, he venido acá en busca de una esposa y de todo lo que he visto, tú cumples los requisitos. ¿Cómo se sentiría ella, el hijo del hombre principal, ahora pidiéndole a ella si quiere ser su esposa? Just imagine how those girls must have felt when they looked out the window and saw holding hands with that little despised cousin. A man that they tried to vamp with all their big fine frocks and frills and carrying on. Solo, imagínense cómo se deben haber sentido esas muchachas cuando miraron por la ventana y vieron que estaba tomado de la mano con esa pequeña prima despreciada. El hombre que ellas quisieron seducir con todos sus vestidos finos y adornos y con ese comportamiento. Y él le dijo, ¿te casarías conmigo? Oh, dijo ella, Señor, no soy digna. Así es como se siente la verdadera iglesia. No soy digna. Yo puedo. Estaría bien si solo puedo lavar sus platos. ¿Está usted dispuesto a tomar ese lugar? ¿Puede usted lavar los platos de la cena? ¿Está usted dispuesto a ser llamado fanático? ¿O estaría usted dispuesto a escoger el camino con los pocos despreciados del Señor? ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto en su trabajo a ser marcado? There's a man, he's a religious fanatic because he won't drink, he won't smoke, he doesn't dance, he doesn't run with women. ¿Está usted dispuesto en su trabajo a ser marcado? Allá hay un hombre. Él es un fanático religioso, pues no bebe, no fuma, él no baila, no anda con mujeres. There's a woman that keeps her head down, she walks down to the town, she's not, she won't join our circles and say, Are you willing to take the way, make yourself ready for the coming of the Lord? Allá hay una mujer que mantiene inclinada la cabeza. Ella camina como por el pueblo. Ella no, ella no se une a nuestros círculos. ¿Está usted dispuesto a tomar ese camino? ¿Prepararse a sí mismo para la venida del Señor? If you have, if you do, you'll be waiting for him to come. You'll enjoy at his coming, it won't be a dreadful thing, it'll be the most gracious moment that you can think of. The coming of the Lord. All those that love his appearing. So when he left, he told her he'd be back at a certain time. So when you begin to see, there's a winter, so when you begin to see those trees begin to bud, the honor, that mosquito and stuff begin to take on new life, said then I'll be back about springtime. Así que cuando él se fue, le dijo a ella que regresaría en cierto tiempo, dijo cuando empieces a ver, era el invierno, dijo cuando empieces a ver esos árboles allá que empiezan a retoñar, ese algarrobo que le empieza a salir vida nueva, dijo entonces como para el tiempo del otoño yo regresaré. Tengo entendido, no pudiera decir que es verdad. Pero la muchacha solo recibía como un dólar y setenta y cinco centavos por semana, por su labor, pero ella ahorró cada centavo. ¿Por qué? Ella se estaba preparando para la boda que vendría. Ella estaba ahorrando su dinero para su vestido de matrimonio. O él dijo, nos casaremos aquí en el rancho, cuando yo vuelva de nuevo. Ella ahorró su dinero todo el año. Estaba contenta. A ella no le importó lavar los platos, no le importó planchar la ropa, ni barrer la barraca, ni lo que fuera. Ella estaba comprometida con el jefe del rancho. ¿Qué nos importa a nosotros lo que el mundo diga, a un verdadero cristiano? ¿Qué nos importa si tenemos que ser despreciados y rechazados? Benditos sean los humildes porque ellos heredarán la tierra. Los hijos de los jefes vienen un día y vamos a un suerte de matrimonio. ¿Qué diferencia es lo que nos hace? Para nosotros, si tu amor está apareciendo. Un día, el hijo del jefe viene y nosotros iremos a la cena de las bodas. ¿Qué diferencia hay para nosotros si usted ama su aparición? Después de todo, los días fueron pasando. Las hijitas, las primitas se burlaban de ella. Bailaban alrededor de ella y le hacían de todo. Bueno, decían, muchachita tonta. ¿Sabes que si él, pues, es como todos los otros hombres, él solo bromeaba contigo. Pero el hijo de Dios no bromea. Si un hombre no nace de nuevo, no podrá. No me importa lo bien que usted luzca, cuánto usted pertenezca a la iglesia, ni su nivel en el país. Tal vez usted sea un político. Puede ser que sea del gobierno federal. Puede ser que usted esté en la católica, presbiteriana, cualquier iglesia que usted quiera. Pero es, si un hombre no nace de nuevo, usted no entrará. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo solo estoy citando su palabra. Finalmente, cuando la hora llegó, ella comenzó a ver esto. Los retoños comenzaron a aparecer en los árboles. Ella sabía que él llegaría allí en cualquier momento. Y él dijo, trataré que sea antes de la puesta del sol, para que nos podamos cazar y partir deprisa. Y cada tarde a la puesta del sol, cuando ella, ella iba y se preparaba a todas. Se ponía su vestido de matrimonio y esperaba en el portón. Y estas primitas venían a reírse de ella. Y se burlaban de ella y decían, pobre tonta, niña ignorante. Piensa que el hombre que es dueño es el presidente, mejor dicho, de la compañía, que su hijo se casaría con una lavaplatos. Él estaba buscando virtud, no ropas. Él tenía suficiente dinero para comprar toda la ropa necesaria. A Dios no le importa los grandes lujos que usted tenga. Él es dueño de todo en el mundo. Así que, él quiere virtud. Él quiere algo que sea real. Y entonces, finalmente, una tarde, mientras ella estaba parada allí, y ellas riéndose y burlándose de ella y diciéndole que era tonta, de repente, oyeron un galopar. ¿Qué sucedió? Por la colina venía una carroza. Ahora, una carroza es un pequeño carruaje abierto arriba, muy popular en el oeste. Y los caballos, todos con su campanita y cosas, venían. Por la colina llegó este carruaje y se detuvo en frente del portón. Y ella corrió, dijo, sabía que vendrías. Esa será la iglesia algún día. Ella se arrojó en sus brazos y él dijo, Querida, dejé un hombre en este rancho desde que te dejé el año pasado, que me ha reportado de todo lo que has hecho. Dios ha puesto un hombre en este tabernáculo, en esta mañana, llamado el Espíritu Santo. Él conoce los secretos de su corazón. Él sabe todo lo que usted ha hecho o lo que piensa. Él le cuenta al Padre todo lo que usted hace. Él trae el mensaje de allá para acá. Él dijo, y él me ha contado que has esperado y has trabajado y has laborado con paciencia, esperando que yo venga. Ahora has sido una esclava por mucho tiempo. Pero ahora los días de tu esclavitud han terminado. He traído el ministro. Aquí mismo debajo de este enrejado de rosas serás mi esposa. Él la besó, le puso el anillo de matrimonio en el dedo, y la cargó y la puso en la carroza, abrazándola. Y partieron para llegar a encontrar este nuevo palacio grande en Outer Drive, Chicago, lo exclusivo de la nación, donde ella podría vivir siendo su esposa. ¿Por qué? Ella estaba preparada. Había vivido y había sido la clase de mujer que él quería. Eso sucedió en el momento menos pensado. Y esa repentina venida secreta del Señor, el mundo no sabe qué va a suceder, pero nosotros sí. Está a la mano. No sean como la jovencita que la despojaron de la ropa en Pearl Harbor. Ustedes terminarán en desgracia. Sean como aquella que se preparó y conservó sus virtudes y estaba esperando la venida del Señor, porque será en secreto y repentina. Mientras ustedes piensan esas cosas, inclinemos nuestros rostros a Él. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Gracias.